Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta vez les traigo un nuevo plugin creado por mi, llamado PlayerKids Desde hace bastante tiempo he ido buscando en Spygot e incluso en Bugit algún plugin de kits que sirva a la perfección y sirva para lo que yo quiero Que es simplemente un inventario donde los usuarios puedan escoger su kit, aparezca un mensaje error si es que no tiene permisos para climear este kit Para seleccionar este kit y también que traiga un sistema de cooldown para que los usuarios puedan climear o recoger cierto kit cada cierto tiempo Pero bueno buscando en Spygot e Bugit si encontré algunos plugins pero que no funcionaban correctamente, que estaban muy desactualizados o que eran muy complejos de utilizar Así que por eso decidí crear un plugin que sea simple y que sirva para todo lo que les acabo de mencionar Así que aquí lo tenemos pues, el plugin PlayerKids creado por mi, en la descripción del video obviamente pueden encontrar el link de descarga a este post en Spygot Aquí van a encontrar todas las características pero obviamente en este video se las voy a mostrar todas Bueno pues lo único que hay que hacer para que funcione correctamente el plugin es pegarlo en la carpeta plugins de nuestro servidor Vamos a ver cuales son los comandos utilizando el comando SlashKit Help Tenemos 6 comandos, el primero es el SlashKit que es para abrir este inventario Todos los usuarios tendrán acceso a este inventario donde podrán recoger o seleccionar un kit Estos son los que vienen por defecto, miren un kit de hierro y un kit de diamante ahí con una descripción Y el cooldown y ahí nos aparece también un mensaje en verde, clic para climear Vamos a seguir con eso más adelante, tenemos el comando de KitCreate y KitDelete para eliminar o crear un kit Ojo que el comando KitCreate lo que va a hacer es tomar todos los ítems que tienes en tu inventario Y los va a almacenar en la config automáticamente, no te tienes que encargar de nada solamente poner los ítems que desees que estén en el kit en tu inventario Bueno, KitList va a mostrar la lista de kits creados Esto te va a aparecer en rojo si es que el kit ya lo has climeado o no tienes permisos Y bueno, también existe el comando SlashKit Claim y el nombre del kit para hacerlo de manera manual Pero bueno, vamos a abrir el inventario y vamos a agarrar este kit de hierro Ok, boom Y ahora nos debería aparecer eso mismo, que necesitamos esperar 3 horas aproximadamente para poder recoger este kit nuevamente Ven, si es que pulsamos nuevamente sobre el ítem nos dice que tienes que esperar tanto, tanto Como ven, el inventario se está actualizando cada un segundo, así que también lo hace el cooldown Y hemos recibido estos ítems, que serían una espada de hierro, pico de hierro y hacha de hierro Si es que volvemos a utilizar el comando SlashKit List, como ven, ahora nos aparece este kit en rojo ¿Por qué? Porque no lo podemos agarrar nuevamente hasta dentro de 3 horas Lo que voy a hacer ahora es desopiarme Vamos a revisar si es que estamos en el grupo de los default, en el grupo de los usuarios Ok, voy a poner SlashKit nuevamente Y como ven, ahora el kit de diamante se ha cambiado a una barrera Y nos dice que no tenemos permisos para aclamear este kit Necesitamos el rango VIP más Así que eso es lo otro que pueden crear kits con permisos Y estos mensajes de que no tienes permisos son completamente modificables por cada kit Así que ahora lo vamos a ver, pero vamos a crear un kit así bien simplecito Me voy a hacer OP, vamos a rellenar nuestro inventario con algunas cosas Ok, vamos a poner una espada de hierro, una armadura de cota de mallas, un arco por aquí 32 flechas y un poco de comida Ok, ese entonces es el kit que vamos a crear Y lo otro que queremos hacer es que este kit se le dé a todos los usuarios que ingresan por primera vez al servidor Solamente una vez, ok Eso lo vamos a ver también más adelante Para crear este kit, entonces lo único que tenemos que poner es SlashKitCreate Y le vamos a dar un nombre Y el nombre será inicio Nada más que eso Ok, entonces kit inicio creado correctamente Si es que estos ítems tienen nombre, lore, encantamientos, incluso nbt tags Que son como propiedades más avanzadas de los ítems Mi plugin se va a encargar de guardarlos en el archivo Que vamos a ver a continuación Ok, entonces ya hemos guardado el kit Si es que ponemos SlashKit nos va a aparecer en esta posición de aquí Pero obviamente esto pueden editarlo en la config El nombre por defecto dice inicio kit Esta es la descripción del kit Puedes agregar múltiples líneas Ok, vamos a revisar entonces la config Bueno, en realidad es el archivo de este kit Así que lo vamos a abrir con Notepad++ Aquí tenemos el kit Iron Aquí tenemos el kit Diamante Y este es el kit que acabamos de crear Que se llama inicio Como ven entonces se guardan todos los ítems Ahí está la armadura, la espada, la comida, el arco y las flechas Vamos a cambiarle el slot para que esté aquí al ladito del kit de Diamante Esa posición sería la 12 Así que voy a ponerlo aquí en la posición 12 Voy a guardar y voy a poner el comando Kit Reload Para ver si es que se cambia la posición 12 Ok, como ven está ahí Pero ojo, si es que este va a ser el kit de inicio No queremos que los jugadores lo puedan obtener Actualmente podemos obtenerlo ahí Y también podríamos con Kit Claim Inicio Bueno, ahí nos va a aparecer el mensaje de error Si no quieren que los usuarios puedan obtener este kit Solamente tienen que eliminar el slot Guardar Y poner Kit Reload nuevamente Como ven no se podrá ver aquí en el inventario Aquí tenemos la opción de Cooldown Esto está en segundos Esto significa que el kit solamente se podrá obtener cada 3600 segundos O una hora Aquí pueden modificar esto a su gusto Pero yo en mi caso lo voy a eliminar porque estamos creando un kit de inicio Entonces para que los usuarios que entran por primera vez al servidor Reciban este kit Lo único que tenemos que agregar es lo siguiente First Join 2.true Guardamos y utilizamos el comando Reload Si es que yo me salgo y me conecto nuevamente no lo voy a recibir Porque ya hemos entrado al servidor De hecho en este archivo de aquí se van a ir guardando los jugadores Así que vamos a entrar con otra cuenta Ok vamos a entrar con Clintada al servidor Y como ven deberíamos aparecer Ahí estamos con el kit inicio Ok ahora vamos a crear otro kit para esta vez Si ponerlo en el inventario Y modificar algunas de sus propiedades Entonces vamos a hacer un kit más sencillo Este se va a llamar el kit oro Nada más que eso Con algunas manzanitas Entonces kit create Oro Y listo Vamos a revisarlo en el inventario este Como ven se almacena de la misma manera Vamos a recargar este archivo Y al kit oro entonces le vamos a modificar algunas cosas Voy a poner en el slot 12 El display item vendría siendo este item de aquí Que en vez de que sea una espada de hierro Que sea una espada de oro O un casco de oro Así que vamos a poner gold helmet Déjenme revisar si es que realmente es gold helmet La ID o el nombre de este item Así que voy a poner kit reload Vamos a poner slash kit Bueno se actualizó de hecho Así que está bien En la descripción del video les dejaré Los nombres de los materiales de minecraft El nombre le vamos a cambiar a kit oro Y la descripción que le podemos poner Directamente podemos escribir lo que incluye este kit Así que vamos a hacer eso Ok ahí estamos Vamos a agregarle también el cooldown Así que ponemos esto en gris cooldown Y que el usuario pueda obtenerlo cada 48 horas Y por último un mensajito ahí que diga En verde click para recibir Eso sí le voy a sacar el cooldown por mientras Para irlo probando Voy a guardar Y voy a poner kit reload Para ver si es que el item se modificó correctamente Ok ahí está entonces Todo bien Vamos a cliquearlo Y como ven lo recibimos Pero podemos recibirlo todas las veces que nosotros queramos Ah lo otro Si es que no tenemos espacio en nuestro inventario El plugin lo va a detectar Ok Si es que Uy que hice esto bien creativo Si es que Nos ponemos el inventario por ahí Intentamos Recibir otra vez este kit Nos dice que no tenemos espacio suficiente En nuestro inventario Ok voy a poner slash clear Y sigamos viendo alguna de las propiedades Podemos agregarle un permiso a este kit Solamente poniendo permission Dos puntos Y lo que ustedes deseen Podemos poner kit.oro O kit.recibir.oro Que se yo Ahora mismo Si es que me desopeo Voy a poder ver el kit Ok Pero voy a poner kit reload Y si es que intento cliquear en este item Nos dice que no tenemos permisos para aclimar este kit Pero no está la barrera Que aparece en el kit de diamante Que también tiene permisos ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente El mensaje este de Cuando un usuario no tiene permisos Puede ser completamente configurable O de hecho el item Y es lo que está más aquí arribita Esto aquí No permission item Vamos a llegar y copiar todo esto Y ponerlo aquí en nuestro kit oro Como ven Podemos reemplazar estas propiedades Por las nuevas propiedades De cuando el jugador no tiene permiso Podemos cambiarle el item En este caso una barrera Podemos cambiarle el nombre también Eso si Yo voy a dejar el mismo nombre Y el lore Aquí podemos agregar Que solo los VIPs Pueden recibir este kit Y eso es todo Ok Así que guardamos Ponemos en la consola Kit reload Y como ven ahora El item ha sido cambiado completamente Ok pero bien Ahora somos OP nuevamente Podemos recibir el kit sin ningún problema Vamos a modificar manualmente Algunas propiedades Para que esto sea más bonito Por ejemplo queremos que Esta espada tenga otro nombre O cada uno de los ítems Tenga otro nombre No es que sea muy buena idea Editar esto de manera manual Pero que sepan que si se puede Ok así que Vamos a poner name Aquí en este item Y ponemos Espada del novato Y lo mismo puede ser Para el casco Que diga Casco del novato Para todos los demás ítems Lo que yo odio en algunos servidores Es que se parte con un kit Y cada uno de los ítems De este kit Tiene exactamente el mismo nombre No hagan eso Porque queda bastante feo En cambio Ponganle a cada item Su propio nombre Como lo estoy haciendo ahora Entonces Una vez que hayamos Editado el nombre Vamos a guardar Y poner nuevamente Kit reload Y ahora vamos a recibir El kit nuevamente Boom Y como ven Ahora está Con un nombre específico Para cada Item del kit Por último Imagínense que En el kit de inicio De su servidor Quieren dar una piedra De protección Pero al guardarla En un kit Al poner kit create El nombre No está funcionando Correctamente Porque quizá Algunas propiedades De esta piedra No se guardaron Bueno Se puede arreglar Porque cada kit Puede tener Una lista de comandos Es como si los comandos También fueran parte del kit Ahora lo vamos a ver Tengo el plugin Karen protect Para darme piedras De protección Solamente tengo que poner Este comando KP give 1 Agnev Y recibo una piedra Obviamente esta piedra No está configurada Ni nada Pero este es el comando Que nos interesa Así que Podemos agregar Comandos A nuestro kit oro De la manera que aparece Aquí en la página Esto de aquí Commands Dos puntos Y una lista De hecho vamos a llegar Y copiar esta Lista que está aquí Lo ponemos aquí abajito Eso si Tienen que tener cuidado Con las secciones Que quede todo bien ordenado Y ponemos aquí KP give 1 Y la variable Player Aquí me falta una comilla Entonces cuando se le dé el kit Al jugador También va a recibir Una piedra de protección Vamos a guardar entonces Y poner Kit reload Miren ya me tiró un error En la consola Me debe haber faltado algo En efecto Estoy poniendo Otra comilla aquí Esa es Ahora si que si Kit reload Listo Voy a Eliminarme el inventario Y vamos a Recibir este kit Como ven Recibimos también La piedra de protección Bueno ahora si que si Por último Voy a mostrarles Algunos ítems De mi plugin Epic Crafting Plus Que tienen muchas propiedades Para que vean Que mi plugin Player Kits También puede guardar Esas propiedades Como por ejemplo Este casco Tiene protección 8 Oxígeno 5 Espinas 8 Un lore Es irrompible Todas esas cosas Ok así que Nos vamos a dar este ítem Voy a ver como era El craft Give Ok aquí lo tenemos Y también me quería dar Otro ítem Que estaba por aquí Que es este de acá Una cabeza con textura Que en este caso Se llama Ornamento de navidad Ok entonces Aquí tenemos estos dos ítems Que ya tienen Muchos más atributos Y vamos a crear un kit Con estos entonces Kit create Prueba le voy a poner Vamos a recargar Este archivo Y veamos que es Lo que se ha guardado Aquí tenemos entonces El kit prueba Como ven Se guardaron Muchas más propiedades Tenemos aquí El nombre de este casco de oro King Helmet Con su lore Con encantamientos Y ahí se guardó también Que es unbreakable O sea que Es indestructible Y tenemos aquí La cabeza con textura Que también se guardó Ahí está con su ID Y con sus propiedades De textura Así que Vamos a obtenerlo Es este de aquí Vamos a darle click Y como ven Hemos recibido estos ítems Y no se ha perdido Ninguna de sus propiedades De hecho En este mismo post En Spygot Pueden ver Todas las propiedades Que se van a guardar Mira aquí está el nombre Descripción Encantamiento Efecto de pociones Los colores de la armadura De cuero Y todo lo que está ahí Así que eso pues Es mi plugin Player Kids Espero que Les haya gustado Espero que les sirva Si es que lo ponen En su servidor Es gratuito Así que aprovechen Y como ven Es bien sencillo De utilizar Lo más probable Es que yo lo siga actualizando Voy a agregar más opciones Como por ejemplo Que se puede hacer Un preview Del kit Que los usuarios Que se yo Con clic derecho Al ítem En el inventario Puedan ver otro inventario Donde aparezcan Todos los ítems Que van a recibir Por ese kit Cosas así Quizás vaya implementando En el futuro Así que si tienen Alguna sugerencia También pueden dejarla En los comentarios Me ayudaría mucho Si es que hacen Una review Del plugin Y le dan 5 estrellas Aquí en la página Spygot Solamente tienen que irse Aquí abajito Y valorar por aquí El plugin Con 5 estrellas Y escribirme algo Por ahí Eso me ayudaría bastante Antes de finalizar Con el video Quiero mandarle Saludos especiales A los miembros Del canal Que estarán Ahora mismo En pantalla En la descripción Del video Podrán encontrar Las IPs De sus servidores Si es que quieres Ayudarme en lo que hago Y quieres unirte A los miembros Del canal En la descripción Del video También te dejo Un link Para que lo hagas Ya pues Nos veremos En el próximo video En el próximo tutorial Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós Adiós Adiós